La justicia rechazó el pedido del ex presidente Cristina Fernández para postergar el comienzo del que sería su primer juicio oral en la multitud de causas en las que la están investigando. Esto lo hizo el Tribunal Oral en lo federal número 2 en la causa que tiene que ver con la licitación de obras públicas en el sur a favor de Lázaro Báez. Una Cristina Fernández que buscaba con esto ganar más tiempo pero no parece haber logrado. Ya está la fecha puesta en el calendario, 26 de febrero va a ser el momento en el que arranquen estas primeras audiencias de juicio oral que puede ser que de alguna forma marquen o indiquen el destino del ex presidente Cristina Kirchner. Con lo que nos trae también a colación una discusión, una polémica que se generó hace poco con la plataforma de streaming de Netflix cuando se había generado el rumor de que iban a hacer espacio para un programa nuevo del periodista Jorge Lanata. Y con los idas y vueltas en las redes sociales de nuevo volvió a surgir aquella famosa frase producto de la sagacidad del anonimato y de la gente de que probablemente la Argentina y la realidad argentina siempre le dan a la ficción y a cualquier ficción que Netflix pueda producir para contar o tratar de decirnos algo de lo que pasa en nuestro país. Porque hoy por hoy a febrero de 2019 nos preguntamos todavía en lo que va a ser un año candente de elecciones, qué es lo que va a pasar y es muy difícil preverlo, es muy difícil adelantarse a los hechos en un país en el que cada giro de esquina nos termina sorprendiendo, nos termina dando una nueva historia que podíamos quizá no imaginarnos. Hoy por hoy todos pensamos en una Cristina Kirchner presentándose frente a Macri en las elecciones que vamos a tener a fines de año. El punto puede ser en todo caso el siguiente. ¿Cuál es? La posibilidad de que Cristina Kirchner no se presente, de que la justicia termine quizá complicándole el camino y se dé un cisne negro totalmente inesperado. La posibilidad de que una Cristina no esté delante de un Macri en ese ring y en esa pelea política tan importante de cara a las presidenciales. ¿Qué pasaría con una Cristina que no se presenta? Es lo que los encuestadores ya empiezan a analizar. Lo que sí queda claro es que la justicia tiene sus tiempos, a veces va más rápido, a veces va más lento, pero en el fondo el termómetro siempre es la política y la opinión pública. ¿Qué pasaría con una Cristina Kirchner?